¡Hola! 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 ¡Chucu! Bienvenidos a las últimas zonas de Steve. Oye, de nuevo con tanta agraduría porque estoy bien, bien emocionada. Quiero que esté pan, que es el mismísimo Polo Polo. Ese es el papá de la bebé, porque ese no es William Levy. ¡Me acepto una calma! Y me voy a tomar un par de pintas, unos cafés y unas margaritas riquísimos con él. Así que estoy apurada porque por ahí mismo voy a organizar mi baby shower. Claro, tú sabes que él dispara y la preña, ¡el preña! Así que Polo Polo me va a preñar. ¡Claro que iniciamos y me... ¡Oye! ¿Qué pasó con esto? ¡Wow! Quiero insofactamente una explicación. ¿Cuántas mujeres engañadas con la esperanza de ser la mujer de Pablo Brusten para que quedaran en nada? ¿Se acuerdan de esta hermosa iniciativa del famoso programa de decir que esto es guerra? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué era la mía? ¿Qué pasó? Todo fue un show como los capítulos estos de Casos Cerrados. Estas mujeres fueron más estafadas que la mismísima Yanny Guzmán cuando dio la donación a la Milagros Live. Mi amor, para mí es un honor ayudarte y formar parte pues de este proceso contigo. ¡Me engañaste! Oye señores, esto no era relajo, sean serios. ¡Miren el anuncio, Shuku! ¡Miren el anuncio! Entra aquí y llena el formulario. ¿Están viendo? Haciéndonos perder el tiempo, Shuku. ¿Cómo casar a Pablo? Ahí está la traba. Y es por eso que hay tanta gente engañada, Shuku. Las mismas mujeres que no saben la diferencia de hay, 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 son las mismas que pudieron haber caído en la bendita trampa esta de la producción. Oye, hasta casi caigo yo, Shuku. Aquí dice cazar, cazar con Z. Búscame la definición. Acción de capturar o de matar animales. Cazar con S es la palabra que nos interesaba. Me dieron un anillo ahí, formulario de matrimonio, la vaina era otra. Él nunca estuvo por nadie. Él está en otros horizontes. Olvidemos este casto. Que sea otro que se encargue de casarlo. Están abrotando a las guiales. Y luego no quiero que se estén quejando cuando le griten porquería por las calles. ¡Polapalda! ¡Hazme un hija! Vamos con una lista, sí, una lista de manes que han dejado con muchas ganas. De ser poseída por ese espíritu que han dejado ver en las redes sociales. Si las mujeres son las real, real ton ton tonas, ellos son los real, real pib... ¡No lo deja en tetas, no! 5. El mismo Julián Torres. En esta foto lo vemos como que se le estaba enfriando el café. Lindo es ver de cómo pasó de este paisaje a este otro. 4. Julián Torres. Y que me ponga el cuadro, ¿qué? Nuevamente esconde lo que a todas y todos nos interesa. 3. Julián Torres. Uy, qué pura costa de calidad y este programa. Me da bastante gusto de jugar, que es lo que es. ¡Llámenme! 2. El Choliqui. Lamentablemente su oportunidad fue completamente desperdiciada. Pues el área de competencia fue escondida dentro del baño. Y él no nos importa. Queda descalificado. 1. Julián Torres. Cerremos con broche de oro. Pues en esta imagen nos permite ver pues casi, casi, casi todo. No tanto como llamar, pero si nos da una idea de cómo puede ser la experiencia. Chicas, un fuerte aplauso para Julián, que esta noche nos ha brindado de todo. Oye, y seguimos con más de las últimas con Desi Rico. Tira, rápido, tinta, rápido. Hay parejas que me encanta ver. Esas en donde se combina la raza, las costumbres, el credo. Y sobre todo, el color. La chomba con el culo. Tenemos a Nicole Pinto, que anda con el muchacho. ¿Qué es de dónde? Dinamarca, Alemania. Oye, es que el hombre más internacional que tuve en mi vida, Chucur, fue un taxista que cogía carrera en los aeropuertos. Oye, él me enamoraba en todos los idiomas. Qué bonito es ver a esta pareja. Desde el 2015, firme el pelado con su chombona. Y las envidiosas bravas por la foto en el balcón. ¿Qué es tú, Frank? ¡Tú, Frank, comodrila! Vayan a tomarse tu selfie. Ahí cerca del temedero con su poco top de panty de envidiosas. Rez y yo más. Ay, qué bonito se veía. Ella grandota y el chiquitito. Ella flaquita y el musculoso. El mangajo. Y ella también. Oye, ¿cómo van a tener este reyero en el cuarto? Y a Steve me van a subir la foto. Lo que no había envergüenza, lo hay en ropa sucia. Oye, para tener tres peludas hay seis platas, ¿verdad? Ah, pero para darle a una peladita, para que le... ¡Destampti! ¡Esperate! ¡Destampti! ¡No, espera! ¡No pa' usted! ¿Para que le... ¡Destampti! ¡Ay! ¡Vaya la verga! ¿Para que le des... Dos horas después. ¡Burrgue! ¡Ay, ya! Es que la plata la desperdiciaba. ¡Miren, miren! Ay, mi pareja favorita. Johanny y Alan. Ah, pensaban que yo iba a decir que polo polo puesto. ¡Ay, qué lindo! ¡Mucha felicidad! Oye, ay, no, no, ya, ya, ya. Me dan algo de pereza. Así que vamos con Elba y Hustop. Ay, no, con estos dos siento más pereza. Vamos, vamos, ya, ya, ya. Cambien, cambien, cambien. ¡Cambien, no, dices! Terminamos con algo muy, pero muy importante. Un llamado de atención a Johanny B. ¿Hasta cuándo van a suspenderte? ¿Cuándo vas a prender? La sancionaron porque Dios sabe dónde se lo metió Alan. Digo, ¿dónde ella metió a Alan? Suspendida. Despedida. En una ocasión, algo bien feo que hizo. En tu mañana ella tenía ganas de suspenderse para desaparecer de este momento épico. Y ahora, nuevamente, Manny, compórtate. ¿Qué es este ejemplo para tus hijas? ¡Johanny! Si yo sigo hablando de ella, se me va a subir la presión y ella no me va a llevar para el seguro. Oye, me voy, porque Polo Polo me debe estar esperando. Así como esperó a Johanny, él me va a esperar a mí también. Ese es el papá de la bebé, porque ese no es William Levy. Mi amor, es lo peor invitar a todos. Mi amor, es lo peor invitar a todos. Mi amor, es lo peor invitar a todos. Mi amor, es lo peor invitar a todos.